tarde su amigo aquellos que ya tienen su cuenta de script creada y quiere ingresar dinero de script para poder enviar a su cuenta de cakepoker entonces lo que van a ubicarse es aquí donde dice añadir entonces en añadir van a ubicar aquí el monto que desea este depositar y luego lo que van a hacer es simplemente en continuar y aquí en formas de pago si en forma de pago aquí ustedes van a ubicar la forma de pago el método de pago ya puede cogir transferencia bancaria si yo leer yo les recomiendo si no tienen lo que es pago de tarjeta de crédito o transferencia directa desde el banco pueden utilizar pago en efectivo si desea si pago efectivo cualquiera de estas son válidas en ningún problema o tarjeta bancaria si ustedes quieren hacer directamente desde su cuenta bancaria lo pueden hacer poner continuar y esto es automático no y usted le pone simplemente en añadir y en añadir le va a mandar a una este a una página donde le va a decir cómo puede pagar no le dice cuánto es y está cuando puede pagar usted puede pagar con banco guayaquil o banco del pichincha ya aquí es importante que esto le va a llegar un correo y ustedes con qué van a pagar van a pagar con este código de pago como lo van a hacer simple van a a meter si ya poner pago seguro así como está y pago seguro todo y todo igualito entonces vamos acá a banca móvil ya entonces una vez en banca móvil nos vamos a meter aquí a donde dice este pagar servicio no en pagar servicio nos ubicamos y éste nos ponemos aquí ya nos ponemos aquí vamos a poner la empresa y vamos a poner como les dije pago seguro ponemos pago seguro sí y luego ponemos aquí el código el código que antes les dije ese código lo ponemos sí y luego ponemos siguiente y ponemos el monto tenemos que poner exactamente el monto que nos salió en este caso el monto era de 20 con 80 no se olviden que cobran aquí una pequeña comisión y una vez que usted pone en siguiente eso simplemente pagan y una vez que efectúan el pago ya les voy a enseñar una vez que efectúan el pago si nosotros vemos aquí vemos aquí nosotros en lo que es este pago vemos aquí la transferencia que se hizo con el código que está ahí a pago seguro si esta fue la transferencia que se hizo listo y se envió y una vez que se envía esa transferencia que es lo que va a pasar que acá en escribir de más o menos demoró unos cinco minutos acá en escribir va a pasar lo siguiente acá en escribir te va a llegar el depósito te va a llegar ahí como pueden observar tengo el depósito si ahí está el depósito bancario de 20 dólares importante si van a hacer este método de pago es importantísimo solamente lo pueden hacer en horarios hasta las 10 de la noche fuera de su horario no les va a permitir hacer el método de pago así que este método de pago es instantáneo pero si lo quieren hacer fuera de su horario van a tener esa limitancia por parte del banco que no le va a permitir poder pagar y pueden de pronto pagar si desean con tarjeta de crédito la comisión es más baja todavía de 2.5 o si no pueden con el pago efectivo que también es otra posibilidad ya depende de ustedes yo simplemente vinculo mi cuenta bancaria deposito mi cuenta bancaria y pago desde mi cuenta bancaria es fácil y bueno y de aquí que hacemos como pasamos esto como ingresamos entonces este dinero a la cuenta pues aquí nos metemos donde dice depositar como yo ya tengo vinculado mi cuenta de script lo único que voy a tener que hacer es simplemente poner aquí y ubicar ubicar la cantidad pongo la cantidad depósito espero que se haga efectivo me va a mandar un mensaje si le manda una confirmación usted simplemente acepta ya y esperamos un momento y aquí damos clic y confirmamos y bueno y él le dice que va a llegar un mensaje de confirmación a la cuenta y ustedes ponen aquí simplemente que sí que sí he sido yo y eso es todo está procesando el pago y eso es todo y nosotros vemos ahí está el dinero depositado vemos aquí el depósito si vemos el depósito está realizado entonces ya podemos jugar y ya podemos jugar de las mesas que nosotros queramos en que y que porque así que nos vemos en las mesas